Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón la casa de puertas Un saludo muy especial a nuestro director Vicente Peña Alvarado El cual es una figura importante en la familia fanista Como un padre para todos Deseo que Dios lo colme de bendiciones Que le dé salud y sabiduría para siempre En este día tan especial pase lo lindo con su familia Y de parte de nosotros reciba un abrazo y un cariño especial De todos sus maestros y la su directora ¡Feliz día del Padre!